El Instituto Rígolo Marañón Recuerdo que la Verde Francificación reconoce la calidad de la enseñanza bilingüe en la verde francés. Gracias, consejero, distinguidas autoridades, distinguidas familias y, sobre todo, apreciados alumnos que dais sentido a nuestros trabajos. En nombre de los directores de los cinco centros educativos aquí alardonados, los Institutos de Educación Secundaria, los Rosales de Móstoles, la Sencina de Villanueva de la Coñada, Luis de Bóngora de Tropezón de Ardó, el Gregorio Marañón de Madrid Capital y del Colegio San Luis de los Franceses de Pozuelo de Alarcón, os hago partícipes de la satisfacción y el orgullo que sentimos de haber obtenido el prestigioso sello, la de France Educación, otorgado por la Agencia de la Enseñanza Francesa en el Estadero de los Ministerios de Asuntos Exteriores, con el Ministerio de Educación Nacional y la Misión Laica del Gobierno de Francia. Con este galardón, nuestros centros se distinguen con la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura francesa y también, y quiero diseñar, nuestros centros se hacen mejores. Son, utilizando una expresión muy al uso, súper, por impartir una excelencia académica y educativa de la que dan buena cuenta los alumnos, vosotros, queridos alumnos aquí presentes. La BN Trans Educación reconoce una trayectoria de trabajo de muchos años en cada uno de nuestros centros, solo posible desde la edificación de los profesores, la confianza de las familias en el bilingüismo francés y, sobre todo, el compromiso, esfuerzo y responsabilidad de los alumnos. Y, al mismo tiempo, este sello nos anima a seguir perseverando en el futuro. Permítanme, permitidme que me anticipe a la celebración del 14 de febrero para declararos, para declarar que estamos enamorados de Francia. Y, con días como hoy, creemos que sentimos que nuestro amor es correspondiente. Gracias. Es un placer enorme estar hoy aquí y las cadáveres. A todos ustedes son muy cariñosos y convidados al mundo desde el Ministerio de Educación. Y es decir que bachillerato es un programa que enamora y yo creo que nos enamora cada uno de nosotros y nosotros desde el punto en el que lo abordamos. Desde luego, aparte que me toque desde el Ministerio de Educación, es un enorme placer seguir trabajando y apostando. Pero es que lo que habéis hecho y lo que habéis conseguido es importante. Para mí es importante estar aquí hoy y muy satisfactorio que en esta entrega de mis tromas, bachiller, bachiller, bachillerato, el bachillerato, lo refiero popularmente como bachillerato. Tomasía Bojo. Mariel, usted quiere ir. Paula Callejo Vidal. ¡Gracias! Solta la camina A ver, ¿está bien? ¿Vale? Ahora, sí, pues, ¡bien! ¡Atención! ¡Anda, más y ¡bien! ¿Qué linda? ¿Majora, o más bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!